Tienes que preservar una tradición Porque si no hay poti no cantarás Tienes que preservar una tradición Porque si no hay poti no cantarás Yo soy como el poti que ya amanezco cantando Yo soy como el poti que en la noche va de rando Yo soy como el poti que es hoy que me he vivido Yo soy como el poti que soy nativo de aquí Y por eso vengo a cantarles con amor Porque es nuestro deber conservar la tradición Esa no se está olvidando la de hoy en el corazón Es por eso que el poti estonará su canción El poti se cantará, estonará su canción Tienes que preservar una tradición Porque si no hay poti no cantarás Tienes que preservar una tradición Porque si no hay poti no cantarás Tienes que preservar una tradición Porque si no hay poti no cantarás Tienes que preservar una tradición Porque si no hay poti no cantarás Yo soy como el poti que ya amanezco cantando Yo soy como el poti que en la noche va de rando Yo soy como el poti que es origen de mi vida Yo soy como el poti que soy nativo de aquí Lo decimos Yo quiero bailar la bomba La vida la sabe la pena Todo lo que se hace bella A mí que la borinqueña Y aunque otros visitamos Y hasta me decimos lo traigo Hay que sentirse orgulloso De cantar en el botai De Lole, 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 Lole Lola Tienes que preservar una tradición, porque si no hay contigo, cantarás. Tienes que preservar una tradición, porque si no hay contigo, cantarás. Tienes que preservar una tradición, porque si no hay contigo, cantarás. Soy como el contigo, que amanezco cantando. Soy como el contigo, que en la noche va alegrando. Soy como el contigo, que hoy tiene vivido. Soy como el contigo, que soy nativo del contigo.